Hola, mi nombre es Mariana Ivanovna, soy cantante y compositora, actriz recién egresada del CEA y modelo. Les quiero compartir mi experiencia con el producto Dabalash. Hace aproximadamente cuatro años, una de mis mejores amigas me regaló el producto. Yo tenía unas pestañas cortitas, lacias, para abajo, como de vaca. Y lo empecé a usar aproximadamente dos meses después de usarlo, empecé a notar un cambio en mis pestañas. Estaban mucho más largas, más fuertes y más saludables. De hecho, a veces voy caminando y la gente me dice, ¿esas pestañas son bostizas o son tus pestañas? Y les digo, no, son mis pestañas. Es muy fácil de usar y se los recomiendo muchísimo. Además está garantizado porque si no te quedas en 90 días, te regresan tu dinero. Dabalash es el regalo ideal para cualquier mujer. Te lo recomiendo.